normal como pablo un ratito una amistad bonita una amistad bonita pero una relación no yo tengo que seguir conociendo claro el día de hoy en la casa de los famosos carlos y la divasa le preguntan a lo que es a lesca si realmente le gusta a clovis ella menciona que es un chico atractivo y que la verdad pues la hace reír y se la pasa bien con él pero gustarle pues la verdad todavía falta conocerlo para que llegue a eso ya que una relación pues también no es como que esté preocupada de que pase y que a cristian lo extraña porque a él lo estaba conociendo y que le interesó bastante como cristian atravesó ciertas circunstancias y aún así él no dejó de ser un caballero pero que también valora a clovis ya que muchos no valoran el esfuerzo y ella sí lo está considerando por lo cual como puedes ver le abre la posibilidad a clovis ella menciona que va a dejar a clovis pues que siga con el rollo de pretenderla y que si le gusta el tema de que la abraza y todo pero eso ya de estar acariciándose pues como que no es del todo al 100 lo que es la divasa le menciona pues ya tienes que dejar en claro y menciona que sí que una relación pues podría ser amigos pero tener algo más simplemente va a dejar que él haga su lucha para ver si realmente la conquista y carlos le menciona a lesca si no le incomoda que él esté abrazando y menciona que no que de hecho cuando está enamorada pues es estar abrazada esa persona todo el día y que si debe admitir que clovis está batallando y haciendo todo lo posible por estar con ella y se preocupa por ella el tema de si ya comió el tema de darle la comida y todo eso pues la verdad son detalles que agradece como puedes ver pues si clovis quizás en algún momento pueda convencer a lesca de tener una relación o ella se enamore de él por todas las acciones que realiza en la casa como el estar atento al 100 de ella bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo